¿Por qué es más atractivo o por qué la gente termina un idioma, sus niveles de un idioma como el japonés y por qué dejan varado desde la experiencia de Andrey, curiosamente, dejan el chino abandonado o lo dejan de lado como al nivel 1, al nivel 2 o al nivel 3? ¿Por qué sucede eso desde tu perspectiva? Bueno, desde mi perspectiva docente educativa. Tengo que tomarle a fuerzas antes de empezar. Ok, comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro CAD Weekly. Es el número 8, si mal no me equivoco. Sí, número 8. Estamos a 12 de febrero. Posiblemente lo escuchen, no, sí lo van a escuchar hoy 12 de febrero. Intentamos que sea lo más rápido posible para que se enteren de qué está sucediendo en CAD esta semana. Y tenemos dos noticias importantes. Bueno, dos temas de los que queremos hablar, ¿no? Particularmente. Primeramente, sobre colaboraciones internacionales, ¿no? Y otra, hubo una plática vocacional en IDEA el sábado pasado. Tuve la oportunidad de platicar con André, André Guerrero, del Centro de Estudios Baja California, China. Estuvo muy, muy interesante, ¿no? Vamos a platicar un poquito sobre eso porque también me interesa saber como tu opinión al respecto. Y primero arrancamos, ¿no? Sí. Por las colaboraciones internacionales. Pues, miren, las colaboraciones internacionales son con personas extranjeras, claro. Claro está. Son europeas, pero inició todo esto en Japón. Porque una de las personas está colaborando en una universidad que está en Japón. Va a dejar de colaborar en Japón, pero aún así pienso yo que está la puerta abierta para comenzar con Japón y posteriormente con esta persona italiana, ¿no? Sí. Se pusieron en contacto con nosotros y tú me recordaste que fue por medio de Instagram. Sí. Y nos escribieron, pues, oye, ¿sabes qué? Somos de la Universidad de Japón. Este, nos gustaría crear una alianza con CAD. Y esto fue el año pasado, antes de la pandemia. Sí. Y fue muy curioso porque dijimos, pues, qué cool, ¿no? O sea, está muy padre haber llegado hasta el otro lado del planeta por las redes sociales. Sí. ¿No? Está cool. Y nos escribieron para, pues, para colaborar. Sí. Para brindarles nosotros servicios y ellos también. Pero, más que nada, ellos como todavía no habían cambiado en línea. Sí, porque todo esto fue pre-pandemia. O sea, cuando hablamos con ellos. Sí, creo que fue enero, febrero. Fue febrero. Sí. Y querían, pues, invitar a nuestra comunidad a que fueran a estudiar a Japón. Que de eso no se enteraron porque todavía no existía CAD Weekly, ¿no? No, todavía. Sí, es cierto. Ajá. Pero, pues, después viene pandemia. Y en eso estábamos como, bueno, sí, sí me encantaría mandar a la comunidad para allá. Pero, pues, primeramente ver cómo podemos hacerlo, ¿no? Desde antes prepararlos. Sí. Como a distancia. Sí. Algún curso o algo así. Entonces, dijeron, sí, sí, está cool, pero espérame tantito que tengo que ver cómo me funciona en línea. Sí. O sea, empieza pandemia, ahora sí como que tendrían que... Sí. Sí, y resaltan dos cosas muy importantes, ¿no? Una, que nosotros, y que también derrumba un poquito el estereotipo que tenemos como de Japón, que como todo, no podemos generalizar, ¿no? Pero mucha gente tiene este estereotipo de que el japonés, por excelencia, pues, es un NAS cuando se trata de tecnología y todo este tipo de cosas. Es decir, esta universidad en específico, pues, ellos todavía estaban en ese proceso, ¿no? De adaptarse a clases en línea para que vean que no es algo perteneciente nada más como de, pues, en este caso Latinoamérica, que es lo que más he visto yo en redes sociales, ¿no? Que dicen que no se nota el tercer mundo, etcétera, ¿no? Estos comentarios que siempre surgen. Y en el caso de ellos, pues, o sea, también intentaron adaptarse. Entonces, no sé exactamente en qué habrá parado, ¿no? Pero en este caso en específico, pues, surgió esta conexión con uno de sus colaboradores, que fue quien nos contactó, ¿no? Todavía no está como que estamos viendo todavía, estamos en pláticas para ver qué sucede, pero de eso se trata Cat Weekly, como estarles comentando nuestra experiencia. Ajá, nuestra experiencia como con este tipo de situaciones y cómo lo llevamos, ¿no? También, en este caso, como dice Daniela, el contacto fue por medio de Instagram, que siempre en las asesorías de redes sociales, por ejemplo, que llevo yo, siempre les comento, nunca sabes, por medio, gracias a tu contenido, nunca sabes cuándo pueden surgir estas oportunidades de poder conectar. Deja tú, sí, te beneficias como en la parte económica o lo que sea, pero conectar con alguien al otro lado del mundo, que no es la primera vez que nos sucede, pero este fue el caso, creo que de los primeros casos que nos sucedieron, ¿no? Por cultivar las redes sociales y enriquecerlas, ¿no? Que tú comentabas en la parte, en la toma falsa, ¿no? Que nos pasó ahorita, tú comentabas esa parte de que no lo haces simplemente por crear marca o por el negocio, sino porque es natural, ¿no? O sea, porque te resulte natural. Sí, 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 o sea, creamos estas, o sea, estas piezas de contenido, los videos, los episodios de podcast, porque nos nace hacerlo. A mí personalmente me gusta muchísimo el formato de podcast. Sabemos que tenemos la comunidad en YouTube, entonces que también podemos hacerlo al mismo tiempo, tenemos la oportunidad de grabar audio, de grabar video, entonces ya se está subiendo así. De hecho, los primeros fueron puro audio, entonces está cool que nos estén viendo también. Sí, o sea, la, 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 en Damaris, ¿no? Si no han visto en el, en el canal de YouTube de, de Kat, digo, también lo he mencionado en algún otro video, pero Damaris, utilizando como la perspectiva de otra persona, en el video de cómo vender en pandemia, ¿no? Ella platicaba algo similar del contenido, ¿no? Que a final de cuentas, como el nombre lo dice, son redes sociales, entonces tienes que hacerlo para, para la demás gente, ¿no? Tienes que hacerlo para la demás gente, pero muchas veces descuidamos qué es más natural para mí. Si a lo mejor no te gusta grabar frente a una cámara, el utilizar un micrófono, o el utilizar tu computadora, un Word, un documento de Word para escribir un artículo. Sí. Que no importa el formato, siempre existe una audiencia, siempre y cuando inviertas como brindar valor como a esa persona, ¿no? Pero tienes que cuidar esa naturalidad que es, por ejemplo, este caso que decimos de la universidad que, que, que nos llevó a estas posibles colaboraciones, es el resultado de hacerlo natural y efectivo. Es decir, ellos entendieron cuál era nuestra, nuestra percepción o lo que nosotros queríamos proyectar a través de nuestro contenido, ¿no? Y, y cuando haces las cosas así, pues las cosas suceden a final de cuentas, ¿no? Sí, sí, no, no lo hacíamos con esa intención, qué cool, que llegue a otros lugares y siempre estamos abiertos a colaboraciones. O sea, eso lo tengo que dejar clarísimo. Sí. Pero principalmente todo lo que hacemos es para la comunidad. Sí. O sea, quien sea que vea los videos o que escuche los podcasts. Sí. Si puede aprender algo, si se puede llevar algo, si los puede empoderar, no sé, para aprender algo. Sí. O sea, nosotros por eso lo hacemos, ¿no? Sí. Y en otras noticias, quiero saber cómo percibiste la plática del sábado con André. Y para quien no sabe, la plática giró en torno a cómo, por qué estudiar relaciones internacionales, ¿no? Ese era el tema. Porque André estudió relaciones, la licenciatura en relaciones internacionales. Y de ahí, pues se desenvolvió a muchas cosas. Es un apasionado de la cultura china y la cultura mexicana también, porque muchas veces no, como él decía, ¿no? No quiere decir que sea algo en contra de mi país o que no me interese mi país, sino que me interesa mucho cómo se hace esa sinergia con otro país, ¿no? Como China. ¿Cómo lo percibiste tú? Pues, fue un tema que, o sea, me pareció importante abordar. No nada más por la carrera en sí o por la vocación, sino siento que existe un poco ese estigma sobre este país en específico. No sé, cuestión de calidad, ¿no? Porque piensan que, ah, manufactura es más barata, no sé, como que existe una idea de China un poco negativa. Sí. Pero como lo planteó André, o sea, si no lo han visto, o sea, vayan a verlo. Porque la verdad, o sea, ver China como una potencia, como un país en crecimiento, donde México puede crear alianza. O sea, creo que no es diferente a lo que sucede en Japón, ¿sabes? O sea, el hecho de poder crear alianzas y que simplemente podamos ser mejores personas creando alianzas. O sea, se me hace muy cool verlo así, de una manera tan simple. Intercambiar ideas, ¿no? Ajá. Sí, o sea, sí es muy interesante como el aspecto cultural. Incluso, algo que no vieron de esa plática, porque lo hicimos detrás de cámaras, fue la plática esta que tuvimos sobre los idiomas, ¿no? Sobre por qué es más atractivo, que igual ustedes, como los que están consumiendo este contenido, que están escuchándolo en Spotify o que lo están viendo en YouTube, también dejen en los comentarios qué opinan sobre este aspecto. Pero me interesa tu opinión porque, pues a final de cuentas, tú como docente lo percibes de una manera a lo mejor distinta, ¿no? El hecho de que, por qué es más atractivo o por qué la gente termina un idioma, sus niveles de un idioma como el japonés y por qué dejan varado, desde la experiencia de Andrei, curiosamente, dejan el chino abandonado o lo dejan de lado como al nivel uno, al nivel dos o al nivel tres. ¿Por qué sucede eso desde tu perspectiva? Bueno, desde mi perspectiva docente educativa, es de los idiomas más difíciles, pero de acuerdo al episodio que hice, apenas va a salir, todavía no está, es uno de los, y ya hice spoiler, pero es el primer idioma más hablado en todo el mundo. ¿Cuál? ¿El chino? El chino. Hay tres, que es top tres, hay como seis mil idiomas en todo el mundo, pero, ya hice más spoiler del episodio de idiomas, pero es uno de los tres más hablados en todo el mundo. O sea, yo personalmente no está en una de mis listas, en mi lista, el chino, pero, o sea, si lo tienen considerado como saber cuál, que es lo que mencionaba Andrei, o sea, si tienen como, quieres aprender un idioma, pues ve considerando cuál y por qué, que es lo que siempre les he dicho en todos los episodios, para qué lo quieres, ¿no? Y ahí ya decidir, por ejemplo, el italiano, ¿no? Que tal vez exista la posibilidad, yo estoy súper emocionada, que exista la posibilidad tenerlo aquí en CAD, a mí me encanta ese idioma, pero si lo veo de una manera objetiva, no sé si me va a servir hoy, no sé si me va a servir como que para algo. Ya. Hoy, hoy. Yo sé que para las metas que yo tengo, tal vez para otra persona, sí le pueda servir, pero pues tienes que explorar como que hacia dónde. Entonces, ¿tú crees que es por la dificultad del idioma? Yo digo que sí, y también porque desconocemos mucho la cultura, el idioma, las tradiciones, porque se desconoce, porque creo que cuando de verdad conoces a una persona que es diferente a ti, siempre tienes esa curiosidad como de, ay, hacen esto también así, o, ay, qué diferente lo hacen allá, como que en cuanto vas conociendo las tradiciones, te vas envolviendo, y creo que también es parte de, y también tiene responsable las instituciones, que no puedes aprender un idioma sin aprender la cultura, o sea, no. Ya. No puedes. Sí, es como ese vínculo que forjas antes de siquiera como querer, como, sí, o sea, es como una relación, ¿no? Sí, no puedes. O sea, conoces primero a la persona antes de siquiera adoptar como sus costumbres, o, sí, o sea, es muy curioso como esa parte. La falta de cultura, creo que también es eso. Yo le, yo le comentaba a André, ¿no? Que también tiene mucho que ver como el motivante por el cual lo haces, ¿no? Como por ejemplo, en japonés nos ha pasado que muchas personas quieren aprender japonés, ya sea porque quieren ir a Japón, ¿no? Sí. Por sus paisajes, por sus edificaciones, por la gente incluso muchas veces, o por temas culturales. A final de cuentas, digo, en cuestiones de branding, creo que todos cuando nos imaginamos Japón, vemos, por lo menos yo, en parte a mis intereses como estas luces de neón, ¿no? En las noches, o como de restaurantes así pequeños con los signs, ¿no? Eso a mí, por ejemplo, me es muy atractivo por mí, porque soy visual espacial, ¿no? A final de cuentas, me es atractivo esa parte de Japón. Pero también piensas como en el monte Fuji, ¿cómo es? Fuji, ¿no? El monte Fuji, piensas en sumo, piensas en, o sea, es branding a final de cuentas. Pero cuando, o piensas, por ejemplo, mucha gente que ha llegado aquí, que el anime, el manga, ¿no? Que son a final de cuentas también cosas que a través del tiempo ha sido branding. Es decir, nosotros lo relacionamos con Japón. Con algo, sí. ¿Sabes? Es una meta que queremos alcanzar. Con China no pasa algo similar, ¿no? Que era lo que le decía yo a Andrei. En China, difícilmente tú, aparte de, si vas a ir a China, la mayoría tenemos la idea de que te van a tener controlado todo el tiempo. Y a la gente muchas veces eso no les es atractivo, ¿no? Y prefieren simplemente como, híjole, pues sí, nada más lo voy a utilizar para negocios y ya está, ¿no? Por eso es que creo que es tan importante como la percepción de personas como Andrei, ¿no? Sí, algún agente, embajador, no sé. Exacto. Que te dé esa visión realmente de que es un, que es el otro país. O sea, sí. O sea, me parece interesante y no, creo que no nos habíamos topado con otra persona. Supongo que sí existe. Sí, pero una persona que realmente viva esta misión de dar a conocer un país que no es el suyo. Exacto. Que no lo hace de una manera malinchista, o sea, ni al caso, sino es como, que es lo que dije al principio, como de crear esa alianza y de que México conozca a China por lo que es y al revés. Sí. Y pasa algo similar también con Corea, ¿no? Corea del Sur, ¿no? Si tú comparas Corea del Sur, Corea del Norte, ¿cuál quieres visitar o cuál quieres aprender más, ¿no? Al respecto. Obviamente, bueno, muchos, puede ser que no, no voy a generalizar, pero muchos se decantarían más por Corea del Sur, ¿no? ¿Por qué? Por lo atractivo que resulta. O muchos por Corea del Norte, por el morbo que existe de, es que no, casi no. Han salido videos, fíjate. No, sabemos, estamos limitados, por el querer saber, esa curiosidad de querer saber cómo es. Han salido videos, por ejemplo, de un youtuber, Alex Tienda, que vi toda la serie de videos que sacó de Corea del Norte. Bueno, nomás me faltaron dos, creo. Pero lo que hablaba del país, o sea, si una persona que no, a lo mejor no tiene como esa, esa pasión por viajar o conocer como ese tipo de cultura, yo, a final de cuentas, creo que mucha gente le daría la vuelta como a querer visitar un país así, ¿no? ¿Por qué? Por lo que se vive dentro, ¿no? Como el hecho de, no es muy diferente a China. Digo, a final de cuentas, tiene como ciertas ideologías muy similares, ¿no? Pero creo yo que es importante, y otra vez vuelvo a, a lo mejor, del inicio lo menciono y lo traigo otra vez aquí, por eso es tan importante como el contenido, el consumir contenido de calidad también, eso es muy, muy importante, ¿no? Sí, porque hay muchos contenidos, y sabemos que por entretenimiento lo sacan y tiene miles de vistas, es viral. Y sí, está bien, te entretiene un rato, no estamos en contra de eso, pero nosotros procuramos hacer el contenido, o sea, que te vayas a servir. Que hablando de esto, del contenido de calidad, el próximo video de Hablando de Negocios vamos a recomendar videos, ¿no? Que les puedan servir, como, a lo mejor no nada más, sí es, o sea, orientado a negocios, pero como siempre lo decimos, los negocios casi siempre, pues, van de la mano con el desarrollo personal, ¿no? Si tú quieres crecer en negocios, pues, sí deberías, ¿no? O es aconsejable crecer personalmente, como persona, para poder proyectar eso como a más personas. Pero, no les hacemos más spoilers, porque Daniela ya les hizo spoilers del de idiomas. Sí. Nos, por esta, esto creo que sería todo por esta ocasión. Me interesaba mucho saber tu opinión, también no te había preguntado, pero me interesaba mucho saber como esa parte. Y déjenos en los comentarios, ¿no? Bueno, si están en Spotify, vayan a YouTube, déjenos un comentario, y díganos qué piensan sobre este formato. Como ven, intentamos darles como un, en breves, en menos de 20 minutos, intentar darles como un resumen de la semana. Y, pues, nos vemos en el próximo, o algo más que quieras agregar. Me faltó uno nada más, que dijimos que eran dos europeos. Ah, cierto, cierto. Una persona francesa nos contactó, va a venir a México, tengo entendido. Y, o sea, con ellos, con esas dos personas, la idea es también crear episodios independientes de idiomas. Entonces, posiblemente los vean por aquí, ¿no? La colaboración, esto que llamo, no es nada más que va a ser, ah, vamos a tener cursos y vamos a ofrecer cursos. O sea, no, la idea es como siempre, o sea, brindarles valor. No tienes que estar inscrito a un curso como para tomar provecho de la comunidad. Sí, sí, claro. O de lo que hacemos, ¿no? Sí, hay muchos videos, creo que les pueden servir como para iniciarse en un tema, ¿no? Por ejemplo, el de Bianca, de Hablemos de Corea, creo que dice muchas cosas muy interesantes sobre el país. En otro, Shaori le recomienda libros. Sí, de japonés. Exacto, entonces, hay muchos videos que te pueden servir como eso. Yo, personalmente, pues estoy haciendo las reseñas de los libros, ¿no? En desarrollo personal, porque sé que un libro puede cambiarte la vida. Daniela en idiomas, porque sabe, ella fue como inició, ¿no? Al final de cuentas fue de otra persona que escuchaste que lo que era dar clases, ¿no? De idiomas. Entonces, siempre y de alguna otra manera, si consumes contenido de calidad, creo que te puede servir y te puede cambiar la vida en una sola palabra. Un mentor mío decía, estás a veces a una palabra de cambiar tu vida por completo, una canción, una película. Pero, a final de cuentas, si no te expones a ese contenido de calidad que resuena contigo, pues nunca vas a saber qué pudo haber sido, ¿no? Si quieren saber quién es, es Jim Rohn. Entonces, si quieren buscar videítos, porque hay muy poquitos, ¿no? Pero igual ya después les compartimos mentores, videos y piezas. Bueno, siempre les compartimos, ¿no? Sí, sí. De acuerdo a la categoría, pues acuérdense que está idiomas, desarrollo personal, negocios, el Cat Weekly es todo en uno. Sí. Y, pues nada, les deseamos un excelente día, excelente semana. Sí. Y nos vemos en el próximo. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídense. Hasta luego. Bye. Bye.